Los misterios del Templo Megalítico de Malta. Bienvenidos a la fascinante exploración de los enigmas y misterios del Templo Megalítico de Malta. Este antiguo sitio arqueológico esconde secretos intrigantes que desafían nuestra comprensión. El Templo Megalítico de Malta nos invita a un viaje hacia atrás en el tiempo, donde la historia y el misterio se entrelazan. Estas estructuras, erigidas hace milenios, son testigos silenciosos de una era donde la humanidad comenzaba a dejar huellas imborrables en la Tierra. Su magnificencia no solo radica en su antigüedad, sino también en la capacidad de conectar a los visitantes con un pasado remoto y fascinante. Aquí tienes un vistazo a algunos de los enigmas que exploraremos. Construcción monumental. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Malta construir estos impresionantes templos megalíticos con tecnología aparentemente limitada? La precisión en el corte de las piedras y el transporte de bloques masivos plantean preguntas sobre las habilidades técnicas de la época. Propósito ritual y religioso. Aunque se cree que los templos sirvieron para propósitos rituales y religiosos, el significado exacto de muchas de las estructuras, grabados y artefactos encontrados en el sitio sigue siendo un misterio. ¿Cuál era la verdadera función de estos templos para la sociedad antigua? Orientación astronómica. Algunos templos de Malta están alineados con precisión astronómica, marcando eventos como los solsticios. ¿Cómo lograron los constructores antiguos esta sofisticada observación astronómica y qué importancia tenía para ellos? Conexiones con culturas antiguas. Se ha sugerido que los templos de Malta podrían tener conexiones con otras culturas antiguas, como la de la Isla de Gozo y la civilización del Egeo. ¿Hay pruebas que respalden estas teorías y qué implicaciones tendrían? Desconocido colapso y abandono. A pesar de su aparente importancia cultural y religiosa, muchos de los templos megalíticos de Malta fueron abandonados y colapsaron con el tiempo. ¿Cuál fue la razón detrás de este abandono y cómo afectó a la sociedad de la época? Los orígenes del templo megalítico de Malta siguen siendo tema de intensos debates y estudios. Aunque no se sabe con certeza quiénes fueron sus constructores, se cree que pertenecían a una civilización avanzada y misteriosa. Estos pioneros de la construcción lograron crear estructuras que han desafiado el paso del tiempo, demostrando habilidades y conocimientos que aún hoy asombran a historiadores y arqueólogos. Los complejos de templos de Malta son casi tan antiguos como el cementerio prehistórico irlandés de Nugrny, pero mucho más extensos. La arquitectura ancestral de estos templos revela una estructura única, caracterizada por sus intrincadas labores en piedra y disposiciones complejas. Su diseño, que incluye múltiples cámaras y corredores, no sólo es un testimonio de la ingeniería prehistórica, sino también de una estética y funcionalidad que trasciende el tiempo. Cada piedra colocada en estos templos nos habla de una sociedad que valoraba tanto la forma como el fondo en sus construcciones. Los misterios grabados en piedra dentro del templo megalítico son un lenguaje olvidado esperando ser descifrado. Símbolos y relieves adornan sus paredes, sugiriendo una rica vida espiritual y cultural. Estas marcas no sólo decoran, sino que también podrían ser claves para entender las creencias, conocimientos y esperanzas de un pueblo antiguo, ofreciendo pistas sobre su visión del mundo y lo divino. La ingeniería prehistórica detrás del templo megalítico de Malta es testimonio de una habilidad extraordinaria. Las técnicas de construcción empleadas por sus constructores permitieron que estas estructuras desafiaran el tiempo y las condiciones climáticas. Sin el uso de la tecnología moderna, lograron erigir monumentos que no sólo han perdurado milenios, sino que también continúan impresionando a quienes los contemplan hoy en día. El propósito oculto del templo megalítico de Malta ha sido objeto de fascinación y estudio. Algunos eruditos sugieren que servía como un centro ceremonial, donde se realizaban rituales de fertilidad y cosechas, mostrando así la conexión profunda de sus constructores con la naturaleza. Las alineaciones astronómicas del templo megalítico revelan una comprensión avanzada del cosmos por parte de sus antiguos constructores. Estas alineaciones no sólo marcaban cambios estacionales importantes, sino que también jugaban un rol crucial en sus prácticas espirituales y ceremoniales, conectando el cielo con la tierra. La planta de una parte del templo de Gantija, por ejemplo, recuerda una hoja de trébol. Ciertos cálculos permiten concluir que en la construcción de un templo participaban varias generaciones sucesivas. Las dimensiones y el peso de las piedras, de alrededor de 50 toneladas cada una, hacen suponer una duración de las obras de cerca de 500 años para algunos recintos. Los templos de piedra de Malta pertenecen a una civilización muy desarrollada, que, sin embargo, sigue envuelta en numerosos interrogantes. Al margen de los edificios, de unos cuantos recintos funerarios, de varios templos subterráneos y de algunos objetos de arte, parece que no se ha conservado nada más de esta civilización. Hasta el momento tampoco se ha hallado ningún indicio que pueda arrojar algo de luz sobre los orígenes y el posterior paradero de esta cultura. Con todo, los restos que se conservan revelan que sus artífices poseían unos conocimientos de astronomía extraordinarios, ya que la mayoría de los templos que se han estudiado estaban orientados hacia la órbita de los astros, lo cual daba lugar a una iluminación sorprendente de los edificios en determinados momentos del día. Un fragmento de piedra presenta un dibujo que parece un mapa celeste. Si estás disfrutando de este vídeo por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, así no te perderás nada de nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. Los ritos y rituales llevados a cabo en el templo siguen siendo un misterio, pero se cree que incluían ofrendas a deidades y ancestros. Estas prácticas, posiblemente acompañadas por música y danzas, reforzaban la cohesión social y la identidad cultural del grupo. Se ignora qué clase de culto rendían los antiguos habitantes de Malta a sus dioses, pero los huesos hallados en los templos sugieren la práctica de sacrificios animales. Sea como sea, el estudio de los templos permite deducir que la religión desempeñaba un papel importante en esta civilización, porque los recintos fueron edificados con mucho esmero e imaginación. La acústica del templo megalítico sugiere que el sonido jugaba un papel importante en las ceremonias realizadas. Se especula que la disposición de sus piedras creaba una resonancia única, potenciando los rituales con una atmósfera inmersiva y espiritual. Las estatuas y figuras encontradas en el templo megalítico parecen haber servido como guardianes eternos de este lugar sagrado. Con su presencia imponente, estos ídolos de piedra custodian aún hoy los secretos milenarios del templo, evocando el respeto y la veneración de sus constructores hacia las fuerzas desconocidas. En el templo megalítico de Malta, se han descubierto artefactos que revelan el esplendor de una civilización pasada. Entre ellos, figuras delicadamente talladas y joyas que sugieren una sociedad de gran sofisticación. En algunos puntos de los templos se puede apreciar una insólita abundancia de agujeros en determinadas piedras o muros. Se cree que podría tratarse de un simple adorno, pero también es probable que los dibujos estuvieran inspirados por las estrellas o las plantas. Asimismo, en algunos templos se pueden distinguir piedras tremendamente irregulares y quebradas en su parte superior. Ciertos bloques fueron apilados o alineados de modo que es posible vislumbrar el contorno de rostros. Existe una teoría que sostiene que esas piedras servían para representar ciertas criaturas, como espíritus o dioses. Además, según parece, las mujeres desempeñaban un papel destacado en la sociedad o, al menos, en la religión. Muchas de las piezas halladas corresponden a figuras femeninas, aunque representadas con la cabeza, las manos y los pies muy pequeños. Esas figuras inducen a pensar que antiguamente en Malta se veneraba a una diosa de la fertilidad. Otros opinan que la presencia habitual de figuras femeninas en los templos es más bien un signo de matriarcado, es decir, de una sociedad regida por mujeres. Las estatuas y figuras encontradas en el sitio guardan los secretos milenarios de los constructores del templo. Estas representaciones, cargadas de simbolismo, ofrecen pistas sobre las creencias y prácticas religiosas de la época. Los tesoros hallados en el templo megalítico hablan de rituales y ofrendas. Estos artefactos no solo tienen valor histórico, sino que también conectan espiritualmente con los ancestros, mostrando un profundo respeto por lo divino. La influencia del templo megalítico en la cultura maltesa es innegable. Su legado se extiende más allá de la arquitectura y el arte, impregnando las tradiciones y el imaginario colectivo de Malta a través de generaciones. Los esfuerzos para preservar el templo megalítico enfrentan desafíos constantes. La erosión y el olvido amenazan este patrimonio, pero las iniciativas de conservación buscan protegerlo para futuras generaciones, manteniendo viva la historia. El templo megalítico de Malta no es solo un eco de la antigüedad, sino una pieza vibrante de la Malta contemporánea. Sirve como un puente entre el pasado misterioso y el presente dinámico, atrayendo a visitantes de todo el mundo con su historia y belleza inigualables. Su presencia en la isla es un recordatorio constante de las raíces profundas y la rica herencia cultural de Malta. Visitar este monumento es sumergirse en una experiencia única, donde los testimonios de antiguos visitantes resuenan en cada piedra. La emoción de estar en un lugar cargado de historia y misterio es compartida por muchos, quienes a través de sus experiencias, tejen una conexión personal con el sitio. Cada paso por el templo es un viaje a través del tiempo, revelando historias y secretos del pasado. La arqueología moderna, con sus nuevas tecnologías, juega un papel crucial en la revelación de los misterios que todavía envuelven al templo megalítico. Herramientas avanzadas y métodos científicos permiten a los investigadores descubrir capas ocultas de información, proporcionando una comprensión más profunda de su historia y construcción. Esta fusión de pasado y futuro abre nuevas puertas al conocimiento. Sin embargo, la investigación del templo megalítico enfrenta varios desafíos, desde preguntas sin respuesta hasta limitaciones técnicas. Estos obstáculos no hacen más que alimentar la fascinación por el templo, impulsando la búsqueda continua de conocimiento y entendimiento. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los enigmas de nuestros ancestros. El templo megalítico de Malta es más que un monumento, es una ventana a un pasado misterioso y fascinante. A través de él, podemos explorar las profundidades de la historia humana y conectar con una civilización que, aunque desaparecida, sigue influyendo en el mundo contemporáneo. Su estudio y preservación son esenciales para mantener viva la llama de nuestro pasado común. Te invito a suscribirte para unirte a esta emocionante aventura arqueológica. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad apasionada por descubrir los secretos del pasado. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Tu participación es fundamental para construir una comunidad activa y enriquecedora. ¿Te ha intrigado algún aspecto en particular? ¿Tienes teorías o información que compartir? Si disfrutas de nuestro contenido, no olvides dejar un like y compartir nuestros vídeos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas interesadas en los enigmas de la humanidad.